En el video de hoy será Juancho y señorita Katana se darán un beso por accidente en el acuario Me enojaré con ello, será realista Tancho No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de mi home Que bonito va a quedar mi dibujo encima con esos nuevos pinceles super brillantes Va a quedar precioso, divino, bello Va a ser una obra maestra Y de hecho se lo voy a regalar a Juancho A ver si estos son los demás cuadros que he hecho Mira, este es de una plantita, este de otra plantita Bueno, sí, estoy practicando las plantitas Y aquí todos los colores que traigo Traigo un montón de colores También, bueno, aquí voy haciendo mis dibujos Mira, por ejemplo, puedo empezar a hacer una flor Así que voy a probar las tirapias de actos ¡Totón! ¡Cata! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Cata, corre, corre, Cata! ¡Juancho se acaba de morir! ¿Qué? ¿Cómo que se acaba de morir? ¡No se dice, Juancho! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Corre! ¡Me estoy muriendo desde ganas! ¡Pero, cabrón! ¡Se que se está muriendo! ¡Se está acá escondido! ¡Pero me estoy muriendo desde ganas de ir al acuario! ¡Woo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es verdad que hoy es ella del acuario! ¡Tenemos que ir a conocerle! ¡Pero esos peces! Además, dice que puedes nadar con peces ¿En serio que puedes nadar con peces? ¡Sí se puede! ¡Oye, qué épico! Yo esperando mucho tiempo que viven que hoy es la apertura del acuario ¡Vamos antes de que se llene de gente, ¿no? ¡Vale, vamos rapidísimo! ¡Entonces aquí tengo mi coche preparado! ¡Uy, una jipet! ¡Una jipetota tiene! ¡Oh, qué aún! ¡Preparadísimo! ¡Yo traje palomitas! ¡No como allí! ¡Cuidado! ¡Se cayó! ¡Se cayó Odile, el coche! ¡Suite, suite el coche! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suite, muevas! ¡Ah! ¡Estaba en el lado! ¡Mejor vamos adelante! ¡Vamos arriba! ¡Mejor sientes bien! ¡Porque parados de finos no van a poder llegar a ningún lado! ¡Oye! ¡Uy! ¿Cata? ¿En serio sabes conducir? ¡Sí, chicos! ¿Tienes que conducir? Voy a aparcar en este lugar, en este estacionamiento público de aquí ¡Espera! ¿Ok? ¡Ah! 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 ¡Este! ¡Espera! 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 ¡Quieras parquear en la cos... ¡En la rayita! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Me he ido! Está súper bien parqueado, Cata Nunca he visto alguien que lo parqueara tan bien en un estacionamiento de buses Pero está bien, no importa ¿Eso es de buses? ¡No! 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 ¡No es de buses! ¡Ven! ¡Mejor vámonos, Cata! ¡Nos anunciamos al acuario! ¡Uh! ¡Que sí! Traemos nuestra entrada, ¿verdad, Oddy? ¡Claro que sí! ¡Pefete! ¡Déjame jugar! ¡Mira! ¡Tienen Stumbleguys aquí! ¡Oye! ¡Pero ponte serio! ¡Mejor anota que pagamos tres veces seguidas y venimos tres días! ¡Anótalo! ¡Anótalo! ¡Esta! ¡Eba! 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 ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¡Eso lo veo! ¡Hay que disfrutar de todo lo demás! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira! ¡Debajo de nuestros pies allá! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es muy europeo, eh! ¡Ay! ¡Y los peces! ¡La lámpara de medusa! ¡Es verdad! ¡La lámpara de medusas! ¡Ya no lo tome! ¡Vamos a ver los peces! ¡Oh! ¡Que hay una parte de abajo! ¡Pues obvio! ¡Todo esto está en la parte de abajo! ¿Qué me estás contando? ¡Qué me hiciste! ¡La tortuga! ¿Qué? ¡Lo estoy viendo! ¡Está muy hermoso, chicos! ¡Miren, a partir de abajo! ¡Wow! ¡Tú te vas a ver los peces, Pacho! ¡Tú te vas a ver! ¡Está increíble! ¿Es más grande que todo? No sé, pero dicen que las tortugas viven más de 150 años como la de Nemo. ¡Pues esa parece muy mayor! ¡Sí, mira, mira! ¡Está toda guapísima! ¡Está hermosa esta tortuga! ¡Y todos los peces y el montorroyos! ¡Chicos, chicos! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Chicos, encontré a Nemo! ¡¿A Nemo?! ¡Quiero ver a Nemo! ¡Quiero ver a Nemo! ¡Nemo! 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 ¡Yo quiero nadar con él! ¡No quiero nadar con él! ¡No quiero nadar con él! ¡Quiero nadar con Nemo! ¡Dori! ¡Me quita a Dori! ¡Dori! ¡Es Dori! ¡Esta tiene en mi Dori! ¡Está muy guapo este! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Medusas! ¡Ay, qué bonita medusa! ¿Y esto de aquí qué es? ¡Más medusas! ¡Oh! ¡Qué dices! ¡Es gigante! ¡Sí, súper grande! ¡Hay demasiados plantos! ¡Mira esas medusas gigantes allá en uno! ¡No! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡Odi, vamos! ¡Voy! ¡Ah, chicos, chicos! ¡Voy al baño y ahora me vengo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Odi se fue al baño! ¡A ver! ¡No me quedé del baño! ¡Yo tampoco! ¡Pero mira esto! ¡Qué son los peces parecen! ¿Qué son? No sé, son como... No, peces raros Sí No los conozco ¡Mira, mandemos que bol... ¡Mira, peces payasos! ¡Están gigantes estos de aquí! ¡Son muy grandes! ¡Son los papás! ¡Ay, mira! ¡Mira, este también está muy bonito! ¡Sí! ¡Son preciosos! ¡Parece como... Como un corazón! Sí, se parece como a ti, Gata, Núcia A ver, ven aquí ¡Uy, mira, que hay más! ¡La tortuga está saludándome! ¡Hola, tortuguita! ¡Oye, qué bonita, eh! ¡La tortuga está raya! ¡Mírala desde abajo! ¡Qué guapa! ¡Se le ven las branquias! ¡Sí! ¡Por allá respira! Además dice que la colita pica No sé si es verdad Y que te puede matar El cazador de cocodrilos murió así, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Se lo juro Yo antes veía el cazador de cocodrilos Y se te murió así ¡No, qué miedo! A ver... ¡Uy! ¡Pachón, también! Sí, cae al agua No te preocupes ¡¿Cómo?! ¡Ya bajo el agua! ¡Ya te lo quiero! ¡Ya te lo quiero! ¡Ya te lo quiero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tata! No, no voy a saltar Que me da miedo Creo que esto es un cristal guancho Es verdad Mira, oye, qué bonito Mira, acá hay conchitas Y hay medusas y todo eso Mira tus pisos de aquí ¡Qué pisos más raros! Parecen como transparentes Sí, como que desaparecen de ese... ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Se puede ver desde aquí todo! ¡Ay, favorito! Quiero una tortuga Yo también Pero creo que es ilegal Tener una Otra vez tuve una Y me la quitaron ¿Qué te lo quitó? Mira, una piscinita No, no, no es una piscina No, no, es una piscina Creo que... ¡Qué raro! No me digas No me digas No me digas No, 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 no Uy, aquí está ¡Puedo tener capas de...! ¿Qué es esto? ¡Hay una puerta secreta! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¡Hay una puerta secreta! A ver, ¿dónde llega? ¿What? ¡No! ¿Qué hacen? Creo que... ¿Qué están haciendo con los pescados? No, creo que sean experimentos Con los peces Creo que es de... ¿El veterinario de peces? Sí, el veterinario de peces Vámonos de aquí, Cata ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, un portal y todo! ¿Dónde, dónde? Allá Hay un portal Ay, no, a ver, vamos Dios, está casado Ah, ok Uy, madre santa Está bien, nunca estuvimos ahí Pero, oye, esto es una piscina ¿Quién está ahí? Veo, veo como una especie De tortuga rara ahí, ¿la ves? Sí Como que roja viene... Viene nadando ¿Vas a? Debajo del mar Estoy ¡Ay, qué haces allá! Viva contento Siendo sirena Eres feliz ¡Ay, podrán nadar con las tortugas! Mira, qué lindo Es súper bonito Puedo montarme encima de una tortuga ¡Ay, me muerde! ¡Ah! ¡No te haces! ¡No te necesitas un espacio! No le caes bien Mira, qué guapo Estamos nadando con tortugas ¿Tortugas? ¿Quién lo diría? Catanitos, ¿qué les parece esta hermosa tortuga? ¿Cómo es yo? Estoy en camino más grande que yo Y así es Y que todo el mundo deje un like por la tortuga tan bonita Y mira, también podemos nadar con más peces ¡Woohoo! ¡Mirale esto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, Catanusia, lo que podemos hacer aquí! A ver, asómate desde afuera Asómate desde afuera A ver si me ves Asómate Asómate desde afuera Asómate desde afuera Quiero que me veas Voy nadando con lo rápido que puedo Voy nadando ¡Ay, me cuento de subir para arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Hola, macho! ¡Mírame, Catanusia! ¡Hola! ¿Me estás viendo? ¡Sí, te veo! ¡Con la tortuguita! ¡Así es, Catanusia! ¡Espera, ya voy para allá! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! ¿Y hoy? Está aquí, ahogado Creo que está bien Creo que... Sí, creo que se ahogó Pero vamos ¡No te preocupes! ¡Está buscando el baño! ¡No te preocupes! ¡Ay, ya se está en tus morales! ¡Qué brillo! ¡Ya no se preocupen! ¡Ya fui al baño! ¿En serio? Sí, se orinó en el agua de la tortuga No me diga Edo ¡No me diga! ¡Odi! ¡Odi! ¿Qué? ¿Qué cosa? Tienes que ir bien al baño Tienes que ir a la parte de arriba A ir al baño ¡No te he visto ir arriba! ¡Ah! Pero ya no necesito ir Creo que te van a regañar, Odi Así es Odi, ve a limpiarte mejor ¡Ve a limpiarte! ¡Mejor no vayas a levantar sospechas! ¡Que luego vienen los de la cara Y nos echan a todo! ¡Ay, Cata Anuncia! Yo no sé, pero yo se lo digo que está muy chido todo esto Me gusta mucho todo Es corrales brillantes y todo Es precioso Es súper hermoso, Cata Pero... ¿Sabes qué? ¿Sí? No hay algo nada más hermoso que tú Y me gusta mucho estar acá en el acuario contigo ¡Adiós, Cata Anuncia! ¡Nos vemos! ¡Por qué me lo viste! ¡Ya me quiero ir al acuario! ¡Nos vemos, Cata Anuncia! ¡Pero, Juan! ¡Es porque sin mi dedo! ¡Adiós, Cata! ¿Cata? ¿Tienes papel higiénico? ¿Se me acabó? ¡No me voy a dejar papel! ¡Yo me voy a dejar mi casa! ¡No sabes lo que acabo de pasar! ¡Me largo! ¡Me voy a dejar de arriba! ¡Ay, quiero que subimos yo! ¡Nos vemos, Cata Anuncia! ¡Me voy! ¡Aaahoo! ¡Nos vemos, Cata Anuncia! ¡Nos vemos, Cata Anuncia! ¡Nos vemos, Cata Anuncia!